Pongan atención señores lo que les voy a contar Es una historia en verdad de lo que se va a tratar De los hombres de hoy en día que abandonan el hogar Pobrecitas, mujercitas que las dejan sus maridos Por ir a buscar fortuna a los Estados Unidos Ellas esperan dinero, nada más les llegan suspiros Pobrecitas, mujercitas Qué vida tan arrastrada Unas a las otras dicen Mejor no fuera casada La mujer cada ocho días al correo va de seguido Para ver si tiene carta para saber del marido Y el marido aquí en el norte echando todo en olvido Al llegar a California hacían alambres o braceros Al ver las americanas hasta se lamben los dedos Se miran comprometidos a decir que son solteros Ya con esta me despido Aquí me han de dispensar Todos esos hombrecitos que abandonan el hogar Al llegar a California